Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Xiomara Luna, tengo 22 años, soy mexicana y soy nutrióloga. Sobre mis objetivos, busco implementar un programa que ayude a sensibilizar a las personas sobre los problemas de alimentación y los problemas de niños de situación de calle en nuestro país. En mi labor social he ayudado a fundaciones que apoyan el cáncer de mama, niños con parálisis cerebral. Quiero ser mi ciudad de México porque considero que lo más importante es mostrar el valor de las acciones de las personas y no solo la belleza física.